¿Cómo pudiste ser tan falso conmigo? ¡Eres una hipócrita! ¡Eres un miserable! Me engañaste con Ana Lucía. ¡Con mi amiga! Me engañaste a Yuli. No, no, definitivamente no. ¿Lo vas a negar? Sí, sí, lo niego. ¿Quieres pasar el resto de tu vida conmigo? Me estás pidiendo matrimonio. ¿Cómo? ¿A muá? De alguna manera, sí. ¿Qué dices? Dios mío, esto es increíble. Maximiliano es un lindo detalle. Es un ramo hermoso, ¿verdad? Sí, pero no los puedo aceptar. ¿De qué hablas? Si los girasoles son tus flores favoritas, son fuertes y huelen tan rico como... ¿Qué vamos a hacer con Vampirin? Tengo varias ideas destructoras. Empecemos por la más fuerte. ¡No! 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 Gracias por ver el video